Buenas tardes amigos, espero que se encuentren de algo mejor, mi nombre es Rubén García y el día de hoy vamos a hablar sobre las monturas y sus tipos, en realidad a diferencia de los tipos de telescopios, las monturas pues son juntadas, no hay muchos tipos de monturas se puede decir que hay cuatro, nomás mencionaré tres, la cuarta la voy a mencionar al final pero nosotros como vamos a iniciar a observar, pues simplemente podemos decir que existen dos bueno, y dos tres, que es la complementa, que es la alta simutal y la ecuatorial, lamentablemente no tengo yo una ecuatorial pero hay imágenes, siguiente ok, la montura alta simutal, manual, la montura alta simutal es un mecanismo que une el tubo óptico del telescopio con el trípode realiza un movimiento, altitud, es decir, arriba abajo y la simut, derecha a izquierda bueno, la montura alta simutal es la que normalmente nos encontramos en la fotografía cuando nosotros tenemos un limpiador y una cámara arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha es la montura más fácil de utilizar, no se necesitan conocimientos previos y es la que más yo recomiendo a la hora de comprar un telescopio para que nos queremos complicar la vida, simplemente pues yo llego al punto donde voy a observar, coloco el telescopio y ya con mi apuntado, pues ya voy a poder observar el cielo ¿si? adelante ecuatorial manual es un mecanismo diseñado para alinear tu telescopio o cámara digital con los ejes de rotación de la tierra para realizar un seguimiento suave, cómodo y preciso las monturas ecuatoriales realizan movimientos de ascensión recta y declinación para seguir el movimiento de los cuerpos celestes y su funcionamiento se basan en las coordenadas celestes y apuntan al cielo a la estrella polar las más básicas no son resistentes, tampoco son estables y no soportan telescopios de gran apertura su alineación polar es aproximada bueno, la ecuatorial manual es la segunda montura principal de un telescopio en estas, pues ya son como para astrónomos más aficionados ¿por qué? porque se sigue una serie de pasos para poder utilizar el telescopio no es como el alta simutal que llego, coloco el telescopio y ya tengo que observar no, tengo que colocar el telescopio apuntarlo hacia el norte encontrar la estrella polar que es una estrella medianamente brillante tengo que inclinarlo a los grados que esta esté nosotros en Monterrey creo que estamos a 25 o 30 grados imaginen que esta es la montura a este es el tubo obviamente pero imaginen que esta es la nutra tengo que inclinarla a los 30 grados y coloco el tubo óptico y también normalmente las monturas ecuatoriales tienen como un telescopio en miniatura donde nosotros vamos a observar la estrella polar y la tenemos que alinear y ya podemos empezar a observar pero lo que va a hacer esta montura en vez de arriba, abajo, izquierda, derecha va a ser como un movimiento así ¿por qué? porque el lugar donde nosotros vivimos el planeta tierra no es fijo el día dura aproximadamente 24 horas si nosotros pues vemos el cielo durante el día pues no vamos a ver nada no vamos a ver como se va a mover el sol pero pues eso dura horas igualmente la noche cuando nosotros queremos ver las estrellas pues decimos no, pues las estrellas estén ahí y no se van a mover pero al momento de utilizar un telescopio y observar una estrella un planeta o algo si no es computarizado vamos a empezar a ver que el planeta se va a mover se esta moviendo, se esta moviendo, se esta moviendo y si se esta moviendo pero lo que mas se esta moviendo somos nosotros nosotros damos una vuentecita no es por eso que yo pongo la cámara quiero tomar una estrella y ya le doy play en 5 segundos va a aparecer una linea no va a aparecer un punto es porque la tierra se esta moviendo esta montura lo que hace es contrarrestar el movimiento de rotación de la tierra es algo que nosotros nos vamos a dar cuenta a la hora de observar yo pensaba que era porque el planeta se esta moviendo pero era porque también se esta moviendo pero nosotros nos movemos y bueno este simplemente pues las monturas ecuatoriales son para que nuestra observación sea pues un poquito mas precisa para que nosotros podamos utilizar coordenadas porque también las monturas son como coordenadas nosotros podemos observar en nuestro teléfono donde esta tal objeto ah pues esta en la una coordenada tal pues la pongo en esta coordenada pues la pongo en esta coordenada y ya, ya lo vamos a encontrar aproximadamente y bueno también pues hay monturas ecuatoriales en los telescopios de iniciación pero como las monturas altas y motales son mas baratas pues normalmente lo vamos a encontrar mas en los telescopios de iniciación porque puse porque puse que las bajas no son resistentes estoy diciendo que son mejores pero porque estoy diciendo que no son resistentes ni son muy precisas porque si he tenido la oportunidad de estar con las monturas ecuatoriales principiantes y esta es la verdad si se, también como el telescopio si se mueve porque su material no es el adecuado ya las monturas ecuatoriales profesionales de iniciación ya se pueden ver un poquito así pero son mas costosas y normalmente no las vamos a poder ver en un telescopio de iniciación normalmente las monturas ecuatoriales de iniciación pues si este pues son un poquito menos precisas porque la diferencia de precios si es este si es un poquito pues si es muy diferente este y pues si adelante ok la estrella polar que les decía que las monturas ecuatoriales siempre 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 no importa el día del año el día de la semana en que año estemos el día del año siempre necesitamos ponerla alinearla con la estrella polar pero que es la estrella polar lo que la hace especial esta estrella es el hecho de que el eje de rotación de la tierra apunta casi exactamente hacia ella por su lado al norte por lo tanto a medida que la tierra gira esta estrella se mantiene siempre quieta en un mismo punto en el cielo actualmente se conoce como polaris en la constelación de la usa menor por ser la estrella a simple vista simple vista mas cercana al polo norte celeste bueno en palabras súper resumidas hay una estrella que no mas está existiendo pero esta coincide con el polo norte geográfico de la tierra con el mero punto del norte es decir que nosotros si tenemos una grúpula y apuntamos el norte va a haber una estrella medianamente brillante porque si es brillante si se puede ver en cielos urbanos si la podemos observar con los ojos y esta pues coincide es como si esta no se va a mover si nosotros ponemos una cámara y estamos registrando el movimiento de las estrellas esta su movimiento va a ser casi duro este ya en un telescopio podemos ver un poquito de su movimiento porque no está exacto faltan unos años no se unos 50 no recuerdo cuantos años unos 50 dicen que ya va a estar en un punto preciso pero no para siempre va a ser la estrella polar en realidad también la estrella vega no se la conocen en algún punto fue también la estrella polar porque porque la tierra tiene muchos movimientos aparte de la rotación la traslación la tierra también este como que le hace así este cada no se tres mil cinco mil diez mil años pero bueno la tierra tiene muchos movimientos y en algún punto pues Polaris dejará de ser la estrella polar los vikingos los navegantes antiguos conocían la existencia de esta estrella polar a lo mejor no le llamaban Polaris pero sabían que existía una estrella que siempre estaba en el norte y se podía enviar con ella a llegar a su destino y bueno esta es la estrella polar es una estrella doble creo más que pues se ve la principal adelante ok y bueno les decía que ok la tengo que la tengo que alinear hacia la estrella polar el alineamiento polar sea realizada puesta en estación o alineación polar para evitar que el objeto aparente se mueva en la foto provocando un trazo en lugar de una estrella puntual por tanto la alineación polar es un proceso mediante el cual el telescopio paralelo al eje de rotación de la tierra si nuestra montura está motorizada va a contrarrestar este movimiento de la manera en la que podamos fotografiar nuestra luna los planetas y cualquier objeto celeste como les decía anteriormente pues imaginen que aquí está el piso aquí está el suelo ahí está nuestro tipe aquí está la montura la montura se va a colocar en los grados en la cual esta se va se encuentra la estrella polar porque la cantidad de grados bueno también quiero recordarles que la estrella polar solamente se observa en una mitad de la tierra en el en el hemisferio norte se me ha olvidado el nombre porque en el hemisferio norte porque los que están abajo pues no van a poder observarlo la estrella polar pues va a estar abajo de nuestros suelos y nosotros pues si la podemos observar no hay estrella polar como tal en el hemisferio sur esa es una desventaja que tienen los astrónomos en el hemisferio sur o sea una persona de Brasil una persona de de Australia no hay estrella polar y va a ser muy difícil pues utilizar un telescopio epatorial hay un conjunto de cuatro estrellas que creo que le llaman la 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 cruz del sur la verdad es de voz de dato este pero en sí no hay una estrella polar nosotros somos este tenemos suerte este somos afortunados porque pues muy fácil llego y ya hago astrofotografía este pero los del sur no pues tristes y bueno este es el suelo porque bueno dependiendo de donde estés por ejemplo en la ciudad de México por ejemplo en una persona que está en Tijuana los grados van a ser diferentes simplemente por la ubicación en la que estos se encuentren e igualmente una persona que esté en Estados Unidos o en Canadá van a poner diferentes grados simplemente la estrella se va a ver más cerca del horizonte o más arriba dependiendo de la ubicación donde nosotros nos encontramos nosotros no recuerdo muy bien el dato exacto pero son como 25 grados 30 grados por ahí y bueno apunta lo colocas hacia el norte pone los grados hay un telescopio integrado pones el ojo y ya ya está ya la alineación polar cuál es el fin simplemente alinearlos con la tierra como si no existiera ningún tipo de movimiento y así podríamos tomar fotografías de 3 minutos de 5 minutos o hasta de 10 minutos y tenemos este pues otro equipo más profesional les recuerdo que las galaxias los cúmulos estelares son cuerpos invisibles a nuestros ojos visibles ya con una herramienta que nos permite ver objetos de ganas que son los telescopios pero si yo me voy a un cielo urbano aquí no voy a ver nada nada no se ve nada no se ve nada Monterrey no se ve nada está contaminado tira vivimos al lado de Eternium bueno para confirmar entonces lo mejor para hacer lo que sería un 4L y un altas para visualizar así es es correcto y ahorita les explico un poquito más este lo que decía en un cielo bueno si nos vamos a un cielo oscuro vamos a ver que Andrómeda o algún cuerpo brillante del cielo profundo se alcanza a percibir pero muy poco porque nuestros ojos lo que les comentaba la semana pasada nuestros ojos no están diseñados para observar en el cielo evolucionaron en el día porque pues nosotros estamos despiertos en la noche se supone que dormimos no se la verdad se supone este pero si este el ser humano pues evolucionó sus ojos para ver si habían tigres si habían mamús si habían cuevas si habían plantas pero en la noche pues no se resguardaban de los peligros de la noche nuestro ojo funciona algo así como un como si estuviera tomando veinticuatro fotos por segundo por eso cuando yo muevo la mano no mueve no vemos la mano si bien full hd 4k todo el movimiento porque ahí hay cortes nuestro ojo está tomando veinticuatro fotos por segundo un veinticuatro seamos de un segundo es muy poco casi no captas luz por eso cuando yo pongo una cámara y quiero ver la vía láctea le pongo diez segundos ya vamos a poder empezar a observar un poquito su estructura porque diez segundos llegaron llegó la luz llegó la luz y la registró en su sensor nuestro sensor es como el cerebro pero no más llega un veinticuatro segundo es casi nada de información ¿por qué? porque simplemente nuestros ojos no evolucionaron para ello y por eso están las monturas ecuatoriales para contrarrestar este movimiento y ya yo poder tomar una fotografía ok el tercer tipo las monturas eh motorizadas go to las monturas computarizadas son muy cómodas y nos permitirán observar gran cantidad de objetos de una forma rápida y fácil para que el go to funcione bien previamente debemos haber puesto la montura en estación y haber establecido nuestras coordenadas fecha, hora y realizar un ajuste de subdesviación descentrado una, dos o tres estrellas ok no tengo una montura ecuatorial pero tengo una montura go to ¿por qué go to? porque iba a ser mucho problema decidir computarizadas alta simutual y computarizadas ecuatorial en realidad son lo mismo hay go to alta simutual y hay go to ecuatorial perdón ¿por qué go to? go to es como si fueran un poquito más inteligentes antes en la década de los 90 ya existían las monturas eléctricas computarizadas les puedo decir pero no tenían una base de datos donde nosotros podíamos poner ah, quiero ver Venus quiero ver Saturno esto nomas seguía en los objetos y ahorita como ha avanzado un poquito la tecnología ya podemos ya este tiene como un pequeño cerebrito una base de datos donde nosotros eh nosotros colocamos el telescopio y seguimos una serie de pasos ok bueno antes de colocar se me olvido mencionar normalmente ya los telescopios computarizados pues no están diseñados para un telescopio puedes poner el modelo que tú quieras normalmente ya les decía de que los tubos ópticos eh tienen a veces se llaman eh barras dobtail barras bixen tienen otro nombre no recuerdo que es el más eh normal yo les llamo barras bixen o barras dobtail son placas de metal donde cualquier entrada eh son casi eh universales yo pudiera poner un telescopio en este caso pues este eso sí este modelo está a su a su límite les decía que si son universales pero obviamente no vas a poner un catadero óptico muy pesado porque vas a dañar todo y se te va a caer pero sí este modelo este está a su a su máxima sorprendentemente este telescopio que es de iniciación tiene una barra tiene una barra es decir que yo pudiera poner este telescopio en esta montura no tiene una barra no tiene una barra ese teléfono tampoco tiene una barra se le puede poner una barra comprando la la barra pues obviamente utilizan electricidad eh si no tenemos electricidad pues no lo puedo utilizar puede ser arriba abajo pero mira está trabada izquierda derecha así que no normalmente estas monturas eh las de iniciación las comerciales las family friendly eh tienen dos opciones para que estas puedan ser conectadas voy a agarrar un poquito aquí hay dos opciones eh mediante un cable directo que es la que más recomiendo yo o mediante pilas como yo compre este telescopio miren miren aquí se le coloca como yo compre este telescopio no venía el portapilas así que nomas me quedo de una eh eso si utiliza como unas ocho pilas y se gastan muy rápido así que lo más recomendable es este directamente como se conecta con este cablecito de 12 voltios no se como se llama trabaja con 12 voltios si 12 voltios este con este cablecito lo conectamos y ya este no va a pasar nada va a funcionar perfectamente aquí tiene tiene tres entradas este el del control un auxiliar por si quieres ponerle algún accesorio de la compañía que este para para conectarlo y bueno este es el control dice alinear entre atrás arriba abajo izquierda derecha me cierre cargo del menú NXC planeta arriba abajo lista y información por ejemplo ya cuando yo conecto el telescopio ya ya prende es lento un poquito es una tortunita pero no es un no podría decir yo que está mal porque nosotros queremos precisión tranquilidad no lo voy a tomar es un poquito lento y bueno normalmente las monturas go to pues simplemente la hacen enter eliges que modo quieres para alinearlo ahí tiene por ejemplo Sky Align que es una tecnología de Celestron cualquier punto brillante en el cielo no sirve en mi telescopio eso sí o sea sí me salió baratito pero a lo mejor ya estaba muy usado no creo porque yo lo he usado más bueno por eso está desactualizado ya tiene tiempo bueno bueno está por ejemplo auto2star en el auto2star este la computadora le vas a poner la fecha le vas a poner por ejemplo las estrellas más brillantes y supuestamente automáticamente después de elegir una va a buscar la otra pero también no es muy preciso este la de one star y ya la una o dos estrellas pero tú solito y ya cuando tú eliges esa pues te hay una lista más grande y ya este pues así o del sistema solar si lo quieres alinear con la con la luna este y aquí te viene por ejemplo que hora es este tienes que ponerle el donde vives normalmente no aparece en todas las ciudades tienes que ponerle las coordenadas no es muy difícil agarras la la brújula y ya te dice que vivimos en el en las coordenadas y ya le das enter y ya con tu buscador que el buscador estaba aquí ya le colocas el buscador y ya vas alineando 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 y ya cuáles son cuáles son los los pros de esta montura muchísima precisión más estabilidad y como les decía que está en su límite casi no se mueve este no se mueve miren miren cómo se mueve y es más lento eso sí su precio es es excesivo bueno ya la conclusión las monturas artesimutales son más fáciles de usar son las más recomendadas para niños y principiantes aunque no puedan utilizarse para capturar astrofotografías del cielo profundo simplemente como había dicho mi compañero para observación visual para no complicarnos la la vida eso sí este en telescopios refractores y reflectores normalmente siempre vamos a encontrar la alta simutal en telescopios de no más de 5 o 6 pulgadas porque ya son ya más arriba son telescopios más pesados no resisten telescopios pesados están los dobson que son reflectores en gigante pero son ya no son tripies son placas que van tirados pero nada más voy a hablar de él es para observación visual monturas ecotoriales son la mejor opción para realizar observación astrofotografía aunque deberás ponerla en estación alinearla con los polos celestes y equilibrar su peso en ambos ejes tarea es un poco más compleja para los principiantes las monturas ecotoriales pues son más precisas este algunas pues están construidas profesionalmente nos podemos guiar con sus coordenadas pero sí cada vez que yo voy a querer ver la duna voy a tener que alinearla poner los polos celestes y pues ya cuando lo alineas ya se nubló así que está bien fácil este este yo yo todavía lo quiero mucho aunque la verdad no lo use porque yo lo use durante dos años me lo llevaba así al parque me lo llevaba al parque lo ponía ah que ahí está la luna y ya cuánto me tardé 10 segundos en cambio las monturas ecotoriales pesan porque tienen contrapesos los contrapesos es como para que esté bien equilibrada el telescopio y si si pesa o sea si pesa yo no podría hacer esto con una montura ecotoriales o sea yo si van a empezar si yo quiero no me quiero complicar la vida alta sin montar pero si quieres ser un poquito más preciso un poquito para practicar un poquito de astrofotografía porque también las monturas ecotoriales manuales hay las empresas también venden como motorcitos que no son profesionales simplemente para que den seguimiento no una computadora son para que no se pierdan pero si y bueno las monturas computarizadas son capaces de encontrar y seguir automáticamente más de 40 mil objetos suelen hacer nuestra observación suave y cómoda su instalación es más técnica y cargada su precio la hace excesible a pesar de esto es más avanzada su precio bueno bueno las empresas siempre te van a decir que 40 mil objetos pero pues yo la verdad yo a lo mucho he visto como 20 el sol la luna los planetas y ya claro si este pero igual este esta es como la montura de iniciación porque luego esta la montura ecotorial guctu y esa ya es más pro esa si es precisa no te va a fallar es más cara pero también está chida para empezar porque no puedes hacer astrofotografía lo que decía mi compañero he hecho fotografía he hecho un poquito de astrofotografía pero no más de 15 segundos yo les decía no que estas fotos es de un minuto de 3 minutos de hasta 5 minutos porque es lo ideal más información porque hasta 15 segundos porque es lo que me puede dar esta montura porque porque no es muy precisa poquito a poquito lo va a ir perdiendo y además en una montura alta simutal como como un cuerpo por ejemplo vamos a poner aquí Júpiter va a ser les digo el movimiento que hace un cuerpo en ciertos estes es como un arco va a salir así Júpiter y se va a hacer como un arco y en toda nuestra observación Júpiter hizo esto en cambio las monturas ecotoriales va a hacer que Júpiter siempre salga así solita por el movimiento pero si si algo que les quiero aclarar antes ahorita pues si se puede astrofotografía visual pero no están a la par un telescopio va a ser para visual o va a ser para astrofotografía pero este telescopio no es para astrofotografía se necesita ya una montura ecuatorial cuando nosotros queremos hacer astrofotografía no se compra un telescopio se compra una montura ecuatorial motorizada una star tracker eso van a hablar más adelante del día de hoy pero si no se compra una montura tercimutal ah ya se vino lobito pero bueno espero que les haya gustado mucho la siguiente semana hablamos sobre los oculares y tipos de telescopio y a lo mejor hasta el viernes va a ser la última sesión para que lo tengan un poquito en cuenta muchas gracias por asistir estoy muy feliz que hayan asistido estoy muy bueno espero que hayan aprendido mucho y muchas gracias hasta luego gracias